Hola amigos, bienvenidos de nuevo a esta sección, espero que estén muy bien Hoy les voy a enseñar a hacer este look de maquillaje para Nochebuena o Navidad Espero que les guste mucho, es muy fácil Y pues no olvides suscribirte a este canal, dar tu like de una vez, dejar tu comentario Y pues vamos a comenzar Bueno, primero voy a comenzar con las cejas y voy a usar esta brochita Y pues mis sombritas estas que están muriendo, pero funcionan Lo que vamos a hacer es peinarla y seguir la forma natural de nuestra cejita rellenándola Voy a hacer la otra ceja y ahorita regreso Y ya tenemos nuestras cejitas hechas, ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiarlas para que queden más perfectas Con un corrector líquido Ahora vamos a agarrar nuestro polvito del tono de nuestra piel Y vamos a sellar el corrector que pusimos en los párpados Ahora vamos a iniciar con las sombrillas Vamos a tomar cualquier color amarillo, yo voy a usar ese que está ahí Y este color lo vamos a usar como tono de transición en la cuenquilla Esta es la cuenquilla donde se hunde Ahí Bueno, ya que tenemos el color ahí Ya que parece que nos dieron un golpe Con esta brochita vamos a agarrar el tono verde este Y lo vamos a poner en todo el párpado móvil Ya que tenemos el color ahí posicionado vamos a volver con la de difuminar Y vamos a difuminarlo hacia arriba pero sin tapar el color amarillo Vamos a combinar el mismo verde con el negro que está al lado Y vamos a crear profundidad Esa combinación nada más la ponemos en la V externa Todo esto que se nos cayó ahorita lo limpiamos Por eso hicimos primero los ojos y luego después la piel Para pues si nos manchamos poder limpiarlo y así Ahora vamos a tomar un glitter que sea así verde, doradoso Y lo vamos a poner en el centro del párpado móvil Bueno, hasta ahí vamos a dejar los ojos por ahora Voy a hacer el otro y ahorita regreso Y así van quedando los ojillos Ahí van agarrando forma ya Ya no parece que me golpearon Ahora vamos a pasar con la carilla Vamos a usar un primer Ahora vamos a aplicar la base Vamos a aplicar un puntito aquí Un puntito aquí Así Vamos a difuminarlo con una esponjilla ¡Listo! Ahora vamos a regresar con nuestro corrector Bisú Y Vamos a tapar esas ojerillas Ahora vamos a contornear nuestra cara Con un color así, oscurito Y lo vamos a poner Aquí Desde donde sale la patilla Hasta Que llegamos Al ojo Y lo mismo hacemos Con nuestra nariz Vamos a hacer Dos líneas Lo más rectas que puedan Si no va a parecer que las tienen chueca En vez de ayudarlas Vamos a difuminarlo con una esponjilla Ahora vamos a sellar todo esto Que hicimos en crema con polvo Vamos a pasar Con el contorno Ahora vamos a regresar A terminar los ojos Y vamos a poner el mismo color verde En la parte de abajo Ahora vamos a poner el color negro Pegadito a las pestañas inferiores Ay mira que pro nos vemos Voy a dejar eso También vamos a poner sombra negra En la parte de arriba Pegadito a las pestañas Y vamos a aplicarnos unas pestañitas Ya después de mil años Intentando poner estas cosas Ya pude Que bonito Ahora vamos a aplicar el rímel Para juntar nuestras pestañas Con las pestañas falsas Vamos a aplicar el fijador Antes de poner el iluminador Para que Para que esté más potente Y ahora sí El iluminador Y para el labial Vamos a ponernos Muy navideñas Con un Rojo Y bueno Este es el look final Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho Ya decidí que así voy a estar en navidad Y pues espero que a ustedes También les haya gustado mucho Si fue así No olviden ya saben Su dedito arriba Y dejar un comentario Si quieren alguna cosa Alguna petición Sugerencia Lo que sea Ahí están los comentarios Para que lo pongan Y pues por aquí Van a estar apareciendo Mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme Y pues ahí estoy muy activa siempre En todos lados Y pues muchas gracias Y pues no olviden suscribirse también a este canal Y darle mucho amor Compartir los videos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!